¡Wow! ¡Son increíbles! Hola, soy Nico Stegiano y sí, hoy vamos a estar viendo los auriculares más populares, más famosos de todos. Estoy hablando de nada más y nada menos que los famosos Sony WH-1000XM4. Tremendo nombre te mandaste, Sony, ¿no? Más largo no quería, más números ponemos, 3,14, ¿no? Un número pi al lado. En mi opinión personal creo que son los mejores auriculares que he probado en toda mi vida. Sinceramente son los mejores auriculares que pueden conseguir para lo que es el uso día a día. Son increíbles y ahora vamos a ver por qué. Antes que nada me gustaría aclarar que Sony no está esponsorizando este vídeo, ni mucho menos, así que no se preocupen, la review va a ser totalmente honesta y sincera porque, nada, los compré yo con mi dinero. Me los compré más que nada para mí y me parece que una review iba a estar buena. En primer lugar los Sony WH-1000XM4 son auriculares tope de gama en lo que es su segmento de auriculares inalámbricos. Por ende esperamos una calidad muy muy buena en todos sus componentes. En particular la construcción de estos auriculares y su diseño es realmente increíble. Son súper livianos que tienen que tener todos los auriculares para uso comercial porque tienen que ser prácticos y ligeros para poder llevarlo a todos lados porque si no, no te dan ganas de llevarlos a ningún lado. Y rápidamente al sacarlos de la caja podemos notar la calidad de los materiales al tacto. La construcción es realmente impecable. Una de las principales razones por la cual yo creo que estos auriculares son los mejores auriculares que ustedes pueden comprar es por su increíble y surrealista cancelación de ruido. La cancelación de ruido de estos auriculares es algo de otro mundo. Aquellos que no hayan escuchado una cancelación de ruido con estos auriculares van a flipar, se van a volver locos, la van a flayar como nunca. Es algo impresionante, surrealista y es algo muy interesante a la hora de conseguir estos auriculares. En primer lugar la cancelación de ruido ayuda muchísimo a la hora de estar trabajando, sobre todo si vivimos por ejemplo en este caso como yo que vivo en un lugar céntrico y por ahí hay demasiado ruido y bueno si me quiero aislar y me quiero concentrar y trabajar no me queda otra que activar la cancelación de ruido y realmente disfrutar de estar en una burbuja espacial única. La experiencia de tener cancelación de ruido y ir escuchando música por la calle o en cualquier lado es hermoso, es algo que es una experiencia que todos deberían poder tener porque es realmente fantástico. El segundo factor súper importante que para mí todo auricular de uso comercial tiene que tener a la hora de elegirlo cuando estamos hablando de este tope de gama es una excelente calidad de sonido. Puedo asegurarles que los sonys tienen una calidad de sonido que me voló la cabeza. Su respuesta en frecuencia en todo el espectro es impresionante, tiene unos graves súper definidos, súper potentes también porque son de uso comercial, tienen que tener movimiento, nos tienen que emocionar, o sea que la ecualización que tiene es muy muy profesional, muy buena, no son auriculares planos para nada. Estos son auriculares para disfrutarlos, para escucharlos, para emocionarlos. Tienen su respuesta en B, pero la calidad de esta respuesta es impecable. Los comparo con mis audio técnica ATH50 que son auriculares ya de estudio y que tienen una respuesta realmente interesante también bastante en B y les puedo asegurar que los sonys están a esa altura, pero seguro, seguro. O sea tienen calidad de estudio en lo que es sonido comercial. Al ser auriculares comerciales obviamente los vamos a estar usando un montón, es decir, estos son auriculares para viajar, ya sea en ruta, en avión. Bueno, ahora no estamos viajando mucho, pero bueno, en algún momento volveremos a viajar tranquilamente y estos son los auriculares que realmente llevaríamos a todos lados. Son súper cómodos, son los CAF, son impresionantes, son over ear, es decir que nos tapan toda la oreja, o sea que el CAF tapa toda la oreja, nuestra oreja va acá adentro, la cavidad para las orejas es súper súper profunda, o sea que no nos toca y no nos molesta la oreja. Además poseen una batería de 30 horas de duración con la cancelación de ruido incluida, lo cual es un montón. Y algo que tiene, lo cual lo hacen tan geniales para viajar, es que tienen fast charging y con 10 minutos que lo carguemos tenemos hasta 5 horas nuevamente para poder usarlos. Por otro lado, como pueden ver, tiene un sensor de proximidad, lo cual permite al auricular saber cuándo tenemos los auriculares puestos y cuándo nos los sacamos. ¿Para qué? Para apagar la música y apagar la cancelación de ruido en el momento que decidimos sacarlo. ¿Por qué? Porque es súper práctico, es cómodo y además va a hacer que la batería dure mucho más. Además tenemos un panel lateral súper súper genial porque reconoce muy fácil todos los gestos, ya sea el de bajar o el de subir volumen, el de hacer pausa o seguir reproduciendo la canción, el de adelantar y además tiene la opción de que si nosotros en un momento estamos escuchando por la calle y queremos hablar con alguien o escuchar a alguien, simplemente tapamos y la música se reduce para que podamos hablar. Eso también es algo súper útil para el día a día. Algo que sí que me parece que aún no está a la altura es el micrófono interno que tiene. Obviamente está pensado para que hagamos videollamadas, para que hagamos algún disco, algún skype o lo que sea, algún zoom y podamos hablar y nada, tengamos ya todo incluido dentro del paquete. Pero bueno, la calidad no es lo suficiente como para, no sé, hacer un podcast, hacer algo un poquito más elaborado y que realmente tengamos una calidad interesante. Eso no es algo bueno en estos auriculares, eso está bueno de marcar. Por otro lado, si tenemos una muy buena app que nos permite modificar y manejar todo dentro de los auriculares, dentro de los Sony XM4, que es genial. Tenemos un montón de opciones, ecualizadores, podemos manejar la cantidad de cancelación de ruido. Tenemos de todo un montón de opciones que siempre son bienvenidas, sobre todo lo que es el uso comercial, el uso del día a día. Tenemos que tener opciones, tenemos que tener variedad y tenemos que poder customizar los auriculares y nuestra experiencia lo más posible. Así que se agradece que Sony tenga una app tan completa como la que tiene. Ahora bien, punto importante, estos auriculares son geniales, están buenísimos. La verdad, sinceramente, son los mejores auriculares que pueden conseguir para escuchar música, para escuchar películas, para tener una buena cancelación de ruido, para viajar, para jugar videojuegos. Todo lo que sea que disfrutemos de hacer el día a día en cuanto a sonido y música, estos son los auriculares. Olvídense, no hay mucho que pensar, no hay mucho que hacer. Vayan y comprenlos. Pero bueno, ¿a qué precio están? El precio de estos auriculares generalmente ronda en los 350 dólares. Sí, no son auriculares económicos. Pero al momento que ustedes estén viendo este video, Sony bajó de precio los auriculares 100 dólares. Es decir, que ahora están a 250. Es un momento de oferta, no sé cuánto durará. Capaz que para cuando ya estén viendo este video, un mes después, ya no está más sale, esta oferta. Pero algo interesante para la gente de Latinoamérica es que Sony es importador oficial en casi todos los países de Latinoamérica. Por ende, conseguimos todos los productos Sony, y esta es la razón por la cual lo compré, al mismo precio que está en Estados Unidos, en Europa y demás. Lo cual es genial. Tenemos productos de primer nivel al mismo precio que está afuera. En caso de Argentina, es un montón de dinero y fue la razón por la cual decidí agarrar y comprarlos. Siempre los quise, siempre me gustaron y dije, es hora de tenerlos. Así que bueno, hasta acá. Review de los Sony WH-1000XM4. Espero que sea la última vez que digo ese nombre tan largo. Y la verdad, se los recontra, remil, súper recontra, recomiendo. Sinceramente, para mí es un producto increíble de tener. Es súper placentero de tener porque todo lo que hacemos es genial. La cancelación de ruido, la experiencia, la rutina se hace mucho más linda porque, nada, cancelación de ruido, calidad de música, experiencia, comodidad. Todo es genial. Todo es genial. Se los recomiendo. Si pueden, si pueden acceder a ellos, aprovechen ahora que están en ofertas, cómprenselos. No se van a arrepentir nunca en la vida porque la calidad de este producto es excelente. Así que bueno, nada, hasta acá. Como siempre, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.